¿Qué es lo que pasa cuando llegas al nivel máximo en Dragon City? Antes el nivel máximo de Dragon City era el nivel 50, pero para llegar a ese nivel era demasiado difícil, ya que en ese tiempo el juego te daba muy poca experiencia por las cosas que hacías, y lo peor es que la recompensa que nos entregaron a subir de nivel era solamente una gema. Luego se agregó el nivel 99, pero la recompensa seguía siendo igual de tacaña. Después en el 2019 se agregó el nivel 150, que traía muchas recompensas, dándonos 10 gemas por cada nivel que subamos y 25 gemas al llegar a los niveles 120, 130 y 140. Finalmente en el nivel 150 ganaríamos 30 gemas y un dragón legendario muy fachero. Actualmente tenemos el nivel 200 en el juego, y mientras vamos subiendo de nivel, iremos desbloqueando más granjas y se irán aumentando gemas que nos entreguen por cada nivel, a excepción del nivel 160 con 35 gemas, el nivel 170 con 40 gemas, nivel 180 con 45 gemas, nivel 190 con 50 gemas y el nivel 200 con 55 gemas. Luego te van a ofrecer un pack de nivel 200 a 60 gemas, lamentablemente ya no nos van a entregar ningún dragón, así que ahora ya sabes.